¿Qué es la Universidad Distrital? ¿Qué es la Universidad Distrital? ¿Qué es la Universidad Distrital? Que yo veo que no son tan recurrentes en este ámbito, ¿no? En el ámbito de la astrofísica, de la astronomía aquí en Colombia. Bueno, primero tengo que retroceder al pasado casi remoto y contarles que yo, como cualquier otro físico de estos países subdesarrollados, también quise ser polmón. Y me planteé un problema bien, bien, bien tenaz, que hubiese podido ser exitoso, pero no lo fue porque no tuvo al apoyo económico y, por decirlo, moral suficiente. Yo me planteé la posibilidad de hacer un modelo teórico mediante el cual yo pudiera observar ciertos parómetros físicos en un centro supermasivo central de una galaxia y de él construir un espectro que me pudiese permitir hallar fuentes de monopolios magnéticos en las situaciones de alta energía en los horizontes en el norte de los agujeros miedos. Y para ello utilizar el teorema Hawking y el teorema de Barton y la estadística cuántica suficiente. Como no tuve apoyo, resulté aleatoriamente estudiando cometas en el Observatorio de la Mérida y cuando leí el primer artículo de Cometas acerca de los modelos de evolución del mundo documentario, experimenté una atracción por ese tema y una pasión sin límites, acompañada de una profunda curiosidad porque lo que pude observar tras la lectura de ese artículo percibí que los cometas son un escenario fantástico donde se reproducen las leyes de la física de un modo que nosotros no podemos imaginar. Ese motivo me mantiene desde hace 30 años en el estudio de la manera como evolucionan fotométrica y térmicamente los cometas. Entonces, lo más interesante es el sentimiento, la pasión, que eso a veces se pierde. Y eso está muy bueno. Maestro, otra pregunta. ¿Cuál es su científico favorito? Con tantos protagonistas de estaturas tan grandes a nivel intelectual, es muy difícil que uno tenga un sordo protagonista de la sentencia como un líder, como la persona que lo apasiona a uno. Pero yo diría que de primera mano, Newton, Maxwell y Wolfgang. Newton, Maxwell y Wolfgang. Bueno, tenemos en común dos, Newton y Wolfgang. Bien interesante. Maestro, ¿cómo percibe usted el desarrollo de la astronomía y la astrofísica computacional en Colombia? ¿Cómo ve ese futuro? No quiero ser pesimista, pero el desarrollo de la astronomía y la computación y la astronomía no es tan prometedor como el ser humano. Porque como no existe una política estatal de ciencia, entonces nuestros estudiantes caminan hacia el futuro de la astronomía. Y el resultado es que encontramos una colombia llena de astrónomos hoy por día, porque tenemos hoy una cantidad enorme de doctores y de magisterios en la astronomía. Y hay gente con experiencia en diversos observatorios y centros de investigación, en pequeños trabajos, pero con experiencias muy significativas. Entonces, pero lo lamentable es que como no existe esa política estatal de ciencia y tecnología, entonces cada muchacho de estos ha estudiado en una línea muy puntual de investigación y cuando hacemos un balance de la situación no encontramos más de uno con una especialidad. O sea, es muy difícil encontrar, por ejemplo, cuatro expertos en evolución estelar. Es muy difícil encontrar, por ejemplo, cinco expertos en dinámica galáctica. Es muy difícil encontrar cuatro, no, encuentra uno, un experto en cada especialidad. Entonces a la hora de hacer investigación no tengo cómo armar un poco de investigación. No tengo cómo armar escuelas que se derivan de la actividad de los grupos de investigación. Claro, maestro, incluso por la cuestión económica, ¿no? Porque toman la cuestión económica, por ejemplo, los clústeres, ¿no? Todos los equipos tecnológicos que se requieren en algunas circunstancias para hacer eso. Es decir, para hacer los cálculos, para hacer las simulaciones. Eso también es algo que hace falta, ¿no? Bueno, lo de la inversión no sería tan crítico, porque observemos que muchos países del tercer mundo han trazado la política mínima de ciencia y tecnología y cuando se han podido obtener los resultados adecuados, o sea, tener cuatro o cinco personas que trabajan en un mismo problema y que se pueden formar en grupos de investigación, el país puede firmar convenios de colaboración con países desarrollados y con grupos de investigación de universidades que tienen alto desarrollo académico y invertir algunos dólares para que sus estudiantes puedan interactuar con los académicos y, por supuesto, desde luego, hacer uso de esos recursos computacionales, de los recursos observacionales y el compartir significativamente con los grupos de investigación del exterior. Ok, sí, sí, esto también es cierto, maestro. Una pregunta muy interesante y es, ¿cuál es el éxito o qué considera Pedro de Aza que es el éxito? Bueno, yo no le diría tanto que hablar de, no me gustaría tanto hablar de éxito, a mí me gustaría más que todo hablar de la pasión, la curiosidad. Eso es lo que lleva a un académico a situarse en un estatus de reconocimiento por los resultados que él obtenga en su praxis como científico. Y entonces, ahí me diría lo que el capitalismo llama éxito. El profesor se puede sentir exitoso porque trabaja en lo que le gusta, percibe un salario por hacer lo que le gusta, está tranquilo haciendo lo que le gusta, produce resultados y, por supuesto, digamos, en las palabras de la sociedad de consumo es exitosa. Ok, muy bien. ¿Qué tipo de libros le he pedido de Aza? Bueno, aunque estén fuera, por supuesto, del ámbito de la parte estelar y del sistema solar o metas. ¿Qué tipo de libros le he pedido de Aza? Bueno, en principio, cuando se es joven uno de literatura, de psicología, de psiquiatría. Uno no se pasea por diversas áreas de la cultura global de la humanidad. En la medida en que uno se vuelve viejo, como que las fuerzas y la energía no cambian para tanto. Entonces, mi tiempo lo consume la salud. Soy un consumidor de artículos de astronomía, de mi área en específico. Ya casi no me queda tiempo de leer otras curiosidades como la economología. Lo hago con mucho esfuerzo. Otras áreas como la epistemología, que me encantan. Porque soy docente. Y a un docente no le puede faltar una dosis de epistemología y una dosis de teoría educativa. Porque si no, ¿cómo ya nos pueden regresar a una importancia? Por supuesto, maestro. La pasión, la pasión. Es una muy buena respuesta. La pasión más que el éxito. Ya para terminar, maestro, ¿qué proyectos tiene planeados para el futuro? En la parte de lo del trabajo sobre cometas, sobre el sistema solar. ¿Qué tiene proyectado así proyectos cercanos? Bueno, en la actualidad tengo interrumpido temporalmente el proyecto de la confrontación sistemática con una muestra de cometas de los modelos que yo he venido construyendo, de los modelos de evolución fotométrica y térmica, a causa de que encontré este tema dentro del ambiente de la ciencia cometaria, de la nube de oro. Siempre había sido precariamente temeroso con el tema de la nube de oro, que me parece. Me pareció, me parece aún muy complicada, porque se requiere de tener acceso a una fase de teatros muy específicas y se requiere de lo único, de algo que yo en parte desconozco, que es la estadística. Y cómo aplicar esa estadística a una cinemática de movimiento estelar, cómo aplicar una estadística a una dinámica de movimiento cometario. Entonces, eso siempre me ha mantenido temeroso, pero fui incursionando, incursionando, y entonces eso me hizo que mi futuro es un próximo año sabático, en el cual me voy a dedicar a tratar de hacer un trabajo que sea mínimo acerca de las fronteras del sistema solar y de las estrellas que han, en el pasado y en el futuro, penetrarán mi sistema, penetrar no penetran mi sistema solar, perturbando la nube de oro y lanzando cometas en el interior. Me ha capturado ese tema y estaría ahí, y ese va a ser mi futuro inmediato. Muy interesante. Aestro, muchas gracias por su compañía, por colaborarnos aquí en la licenciatura en física. Espero entonces poder seguir con ustedes, compartiendo con todos los personajes que nos van a acompañar en este semestre. Muchas gracias. 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 Gracias.